Hola, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos un día más a este canal. Sé que hace mucho tiempo no aparezco por aquí, está un poco desaparecida, pero hoy quiero regresar con un video unboxing y reseña de esta olla multifuncional que es la Instant Pot Duo Plus 9 en 1 de 6 cuartos de galón. Vamos a estar abriendo este paquete para que ustedes puedan ver cómo llega, si les interesa comprarla, si quieren adquirir una. Esto básicamente es una olla eléctrica multifuncional que sirve como olla a presión, olla de cocción lenta, arrocera, para hacer una cantidad de cosas. Y bueno, yo hace mucho tiempo quería una y gracias a Dios ya la tengo. Entonces quiero mostrarles a ustedes por si ustedes desean comprar una, sepan por cuál decidirse. Yo estuve viendo muchísimas reseñas antes de comprarla y esta fue una muy buena opción para mí. Entre esas porque esta es de las que se les puede quitar la tapa y que puede ser mucho más fácil lavarla. Y también se les trae la olla que trae por dentro, que es una olla en acero inoxidable que también me parece súper excelente porque no viene esmaltada y no se te va a dañar a largo plazo. Entonces, si tú eres nuevo, yo te invito a que te suscribas en el botoncito rojo que está aquí debajo y que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar abriendo este paquete. Es así como viene empacada en este paquete y con este plástico azul. Viene directamente desde el almacén. Cuando hice la compra, yo la estuve comprando por Amazon. La compré en descuento. Estaba súper económica y por eso la adquirí. Esto no es publicidad paga. Esto lo compré con mi propio dinero. Y en pantalla les voy a dejar el precio porque ya no recuerdo cuánto me gastó. Pero cuando la estuve comprando, sí decía que venía en el empaque original de la marca, de la tienda. O sea, no era reempacada por Amazon. Supongo que por el tamaño. Pero la verdad es que viene en muy buenas condiciones. Como se fijan, viene con un plástico protector. Y luego viene con esta caja. No pagué absolutamente nada por el envío porque por el precio tenía envío gratis hasta Colombia. Y dice pues el nombre de la olla. Como les dije, esta olla tiene varias ediciones de diferentes tamaños y también con diferentes funciones. Esta es la que me pareció de mejor opción para mí. Esta es la Duo Plus. Hay una que es la Duo Sola. Esta es la Duo Plus. Es de nueve funciones. Y viene pues con esta parte de aquí digital donde tú puedes estar utilizando cada función. Es de seis cuartos de galón. Y eso es aproximadamente seis litros. Lo que quiere decir que la olla es bastante grande. Hay unas mucho más pequeñas. Pero bueno, ahora sí. En esta parte de acá también te dice pues como viene, que se le quita la tapa, que es de acero inoxidable. Y que viene pues la olla también que puedes extraer la parte de la olla donde cocinas para que puedas lavarla o puedas llevarla directamente al horno o a la estufa. Si necesitas de pronto dorar un poco antes de o necesitas hornear luego de. Entonces, aquí te dice que tiene varios diferentes programas para cocinar, olla presión, cocción lenta, para hacer sopas, para hornear, hacer cake, hacer huevos, mejor dicho, hacer arroz, granos. Tiene diferentes opciones. Y ahora sí, vamos a abrirla a ver qué tal es. Y en la parte de adentro lo primero que encuentro es esto, que es el manual de cómo usarla. Viene en inglés. Y esto que está aquí, no sé qué será. A ver qué contiene este sobre. Ah, es una receta. Y esto es como una publicidad. Dentro de la caja viene con este sello de seguridad. Viene súper bien protegida con este protector. Aquí vino este sello. Y aquí viene todo lo que es la parte del cable para conectarla. Y es así como viene la olla. ¡Wow! En la parte de abajo trae otro protector igual a este para que no se raye ni nada de eso. Y es una olla bastante grande y pesada. Me encanta. Es así como se ve. Me encanta porque la tapa se deja quitar. Y también me gusta porque en la parte de presión, cuando se va a utilizar como olla presión, trae esta válvula aquí para que tú puedas sacar el vapor más fácil y no tengas que abrirlo como manualmente. Si no, que lo puedas hacer con esto y pues obviamente evitar accidentes. Es así como se ve por dentro la tapa. Obviamente en acero inoxidable. Viene con otro protector, otro caucho hermético que es lo que le da el sellado. Y este es otro totalmente opcional. Lo cual me encanta porque así puedes tener dos. Uno para cuando quieras hacer preparaciones dulces como los cakes. Y otro para cuando quieras hacer comidas saladas como los guisos, las carnes, los fríjoles. Entonces así pues cuando hagas cake no van a tomar el sabor de los guisos ni nada de eso. Pero bueno, ya esto es completamente... Esto lo trae la olla. Esta en específico, creo que no todas lo traen. Pero igual esto tú lo puedes comprar por aparte si deseas tener dos. Y me encanta que vengan en colores diferentes para que así puedas diferenciarlos. Aquí te dice pues como que las precauciones que debes tener antes de usarla. Por aquí te trae otro papelito que te dice pues que leas las indicaciones antes de usarla. Junto con los stickers que trae la olla. Y también viene con este... Esto, este accesorio que es para hacer coción al vapor. Me encanta. Viene bastante completa. También de acero inoxidable. Aquí está la olla. Que también me gusta porque como les dije permite que la olla se pueda sacar. No queda como directamente ahí. Y miren, es una olla totalmente en acero inoxidable. Bastante gruesa en la parte de abajo. Viene con diferentes capas. Ahora yo la voy a usar. Obviamente tengo unos garbanzos en remojo que son como los granos un poco más duros. Para ver qué tan eficiente es esta olla eléctrica. Como pueden ver, viene con un tablero donde tiene también todas las funciones. Por aquí tenemos olla a presión, cocina a presión. O sea, para utilizarla como una olla a presión. Aquí tiene la opción para hacer sopas. La opción para hacer cake o tortas. La opción para huevos. Coción lenta. Arroz. Para cocinar granos. Mejor dicho, esto tiene una cantidad. También puedes usarla para esterilizar. Para hacer yogur. Y aquí tiene pues los controles para la temperatura. Si la quieres más alta. Si la quieres más baja. Mejor dicho, aquí también para. Me gusta esta porque esta tiene la opción para cuando tú quieras iniciar la cocción. Y también para pararla. Hay otras de la misma marca que se prenden como automáticamente. No tienen esta opción de que tú lo puedas hacer manual. Y esto es lo que me gusta de esta. O sea, que esta pues tú puedes como hacerlo manualmente. Por si deseas en cierto tiempo parar porque te equivocaste. Pues puedes hacerlo ahí mismo. En la parte de adentro. Trae también este papelito. Donde te dice pues como que las indicaciones de cómo debes hacerlo. Cómo debes colocarlo. Hasta dónde debes llenarla. O sea, te da las indicaciones del producto. Y por aquí adentro es así como se ve. En esta base obviamente es donde se coloca la olla. Y esta base es lo que va a calentar. Por la parte de adentro si viene totalmente recubierta. Con un esmalte para mayor protección. También viene con todos sus sellos de avisos y advertencias. Te trae también esto de aquí. Que es un recipiente que básicamente es como para recoger el vapor. Cuando sueltes la presión. Y pues por supuesto todas sus etiquetas. A mí me encantó. Voy a estar enjuagando esta olla. Porque la vamos a usar enseguida para probarla a ver qué tal es. Y bueno. Vamos a conectar el cable. Que se conecta en esta parte de aquí. No es muy largo el cable. Si se fijan. Aquí ya quedó instalado. Allí enciende. Y bueno. Yo tengo por aquí ya unos garbanzos. Que los tengo en remojo desde anoche. Ya están lavados. También tengo por aquí ya la voy a lavada. Vamos a agregar estos garbanzos. Les voy a poner pimienta de olor. Pimentón verde. Pimentón rojo. Cebolla. Y ajo. Listo. Ahí está cerrada. Yo le voy a colocar la opción de granos. Y dice que por 20 minutos yo le voy a poner. 30 minutos porque son garbanzos. Y los garbanzos siempre son un poco más duros. Le damos. También tienes la opción de la temperatura de la presión. Si la quieres máxima. Si la quieres a máxima presión. O a presión baja. Yo la quiero a presión alta. Para que esté más rápido. Y le damos start. Aquí en pantalla te muestra las opciones. Cuando está cocinando. Aquí es válvula abierta. Y aquí es válvula cerrada. Para que se pueda cocinar perfectamente a presión. Bueno. Solamente le faltan 16-15 minutos para terminar. Y si ustedes se fijan. La olla no hace ninguna clase de ruido. Por el momento. Mientras está cocinando. No hace ruido. Solamente de pronto aquí. Si yo abro. Para que salga el vapor. Pues obviamente si va a sonar como una olla a presión. Pero de lo contrario. Ahí está. Cocinando totalmente en silencio. Ya paró. Y automáticamente. Cuando se le acaba el tiempo. Ella comienza a avisar pitando. Entonces vamos a sacarle el vapor. Y con mucho cuidado. Con mucho cuidadito. En este cartoncito. Si salieron blandos. Miren. Pero. A mí me gustan más blanditos. Entonces yo los voy a dejar otro tiempito más. Por aquí un adobo que yo preparo. Que es un sofrito. Si quieren saber cómo lo preparo. Déjenmelo saber en un comentario. Y les haré un próximo video. Con varios sofritos. Que yo hago para tenerlos ya así listos. En la nevera. Solamente para cuando voy a cocinar. Y me facilitan un montón la vida. Que yo hago para tenerlos ya listos 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 ya list Así quedaron mis ricos garbanzos Yo les coloco encima atún Si quieren la receta completa se las dejo en la cajita de descripción Que ya está aquí en el canal Nos vemos en un próximo video Yo espero que les haya gustado esta reseña Y los leo en los comentarios Bye ¡Suscríbete!